Brandon, ¿te pica el gusanillo para regresar al boxeo? ¿Le pica el gusanillo y listo para volver al boxeo? Sí, sí, está listo, está bien, todos están entrenando duro todavía, está listo. ¿Qué pasó? ¿Por qué inicialmente dijiste, bueno, ya no más y vuelve? ¿Qué te inspiró? ¿Qué te motiva? La neta, cuando yo dije ya estuve con boxeo, en mi mente ya estuvo. Pero cuando fui para mi casa, mi esposa me dice, hey, si ya estuvo con boxeo, dices ya estuvo. Porque yo no quiero que tú regreses cuando estás más viejo. So, ahorita, pensa eso, si dices ya estuvo, ya estuvo. En mi mente, yo no quiero pelear. Pero yo estaba mirando la pelea, yo estaba mirando toda la pelea, todo eso, y me extraña mucho eso, es like, ay, weiss, I love it, yo quiero pelear todavía. Yo quiero una chance más. Bueno, cuando yo voy, yo cambio mi equipo. Yo, entrenador, con el entrenador, todo, yo cambio todo mi equipo. ¿Tienes alguna fecha para regresar? ¿Contra quién te gustaría regresar? Ahorita, ahorita, lo que sea. Ahorita no más, yo quiero regresar otra vez, pelear más. Que viene, que viene. Yo solizo por lo que sea. La gente te recuerda por esas grandes y heroicas peleas contra Michael Barado, también por la pelea contra Manny Pacquiao. ¿Qué tienes que decirle a ese público tuyo? ¿Veremos a ese Brandon Ríos agresivo? ¿O ya con los años te has hecho un poco más calculador? Cuando yo peleo con Michael Barado, es Brandon Ríos. Cuando peleo con Manny Pacquiao, yo no sé yo. Yo soy diferente, el momento, estoy entrenando, todo eso, no está igual. No está muy parado por esa pelea. Cuando peleo con Manny Pacquiao, ese me ganó, está bien. Pero no está muy consensuado en la pelea. ¿En qué división esperas volver? ¿En las 147, 154 libras? ¿De qué? ¿En qué división esperas volver? 147, ese es mi peso. La división de las 147 libras en este momento es una de las más candentes, de las más hot. ¿Y a quiénes te gustaría enfrentar en esta división de primer nivel? Lo que sea, lo que sea. Ahorita no más. Yo, lo que sea, quiere pelear, yo pelear, lo que sea. Gracias, Brandon. Gracias. Para Canal de Boxeo conversamos con Brandon Bambán Ríos. Dice que quiere regresar, que está listo para pelear con quien sea. En la cámara, Mauricio Herrera. Soy Lázaro Malvarez para Canal de Boxeo.